Se acuñó a posteriori cuando los artistas y las artistas estaban ya muertos y muertas. Ningún artista de esta época sabía que era post-impresionista. De los años 80-90 del siglo XIX. Pero no fue hasta 1910 hasta que se puso el término de post-impresionismo. Y fue en una exposición en Londres, donde juntaron obras de Van Gogh, de Gaudí... Se habla de ellos y de ellas que asentaron las bases del arte moderno. Por lo general no fueron apreciados y apreciadas en la vida. Y una vez muertos y muertas, fueron considerados y consideradas intocables. Y una curiosidad muy curiosa es que son las pinturas más caras de toda la historia. La técnica artística eran colores vivos, pinceladas poco discretas y temáticas basadas en la vida real. ¿Te animas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.